¡Ojayo duelistas! Ya se filtró la siguiente caja en Duel Links y seguramente pues cuando este video ya esté subido al canal ya esté disponible en el juego. Pero lo grabé antes por eso que no lo he grabado directamente del juego. Así que veamos que nos llegará al Duel Links. La caja es del venenoso. Veamos rápidamente la cerraresa UR. CYBER EMERGENCIA Esta mágica ya la teníamos. Y me parece sirve de mucho apoyo al DEC CYBER DRAGON. ¿Pero qué está pasando Konami? ¿Que está soltando soporte para los CYBER DRAGONS en RUCHITO? Y en SPYT. Parece que pues al que le tocó liberar las cartas de estos meses es fanático de los CYBER. Ya que en SPYT pues también lo tenemos. Lo tendremos chicos. Porque estoy viendo que hay más cartas CYBER DRAGONES en esta caja. GOSTRIK ANGEL OF MISCHIEL. Un EXIT que se invoca con dos monstruos de nivel 4. También se puede hacer una invocación de esta carta sobre otro monstruo GOSTRIK EXIT. Su efecto es que si el número de materiales de esta carta es 10, ¡ganaremos el duelo! ¿Pero qué? Son 10 materiales. Lo cual pues me parece bastante. Así que difícilmente podremos ganar con esta condición. Aunque ya chicos me imagino a los asiáticos inventando decks locochones pues para ganar con este efecto. Seguro que lo habrá, seguro que lo habrá. Su siguiente efecto es desacoplar un material para añadir una carta mágica o trampa GOSTRIK desde el deck a la manita. O también podremos acoplar un material GOSTRIK de la mano a este monstruo. Bueno, yo no juego GOSTRIK, GOSTRIK chicos. Pero me parece una buena carta. Así que lo que opinan ya saben en los comentarios. ARMONY SIN MAGICIAN. Un monstruo con mucho texto, ¿eh? Así que a mi mir creo, a mi mir. A mi mir. Ya chicos, veamos efecto péndulo. Es de escala 88. 88? Es de escala 8 y todos los monstruos que controlaremos ganarán 100 de ataque y defensa por cada Magician Péndulo Monster en el extra deck. Y ese efecto de monstruo se activa invocándose por péndulo desde la manita. Podremos invocar especialmente un Magician Péndulo desde el deck en posición de defensa. Wow. Su efecto de monstruo es bastante bueno, ¿eh? Podremos invocar desde el deck. Así que lo cual acelera mucho el deck. Chicos, lo de negativo pues es que no podremos usarla para una invocación exit sin profusión. A menos que los otros materiales sean Magician. No sé si es una desventaja ya que este monstruo se llevará en un deck Magician. Señor del Señor de la Pesión Celestial. Podemos mostrar esta carta hasta el final del turno de nuestro adversario para que las cartas colocadas en el campo no puedan ser destruidas por efectos de cartas. Si se activa una carta mágica o trampa colocada podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano y luego si esta carta estaba mostrada podemos colocar una mágica o trampa directamente desde el deck. Pero la desterraremos durante la end phase del siguiente. Creo que esta carta es de relleno para la caja. La siguiente carta UR es dragón al lado de ojos anómalos. Un péndulo sincro de nivel 8 con escala 10. Su efecto de escala es hacer que nuestro monstruo gane ataque igual al ataque del monstruo del adversario. Solo si nuestro monstruo batalla. No aplica al revés, eh. Ojito, ojito. Y su efecto de monstruo se invoca con un cantante de oscuridad más un monstruo a la transparente. Sus efectos son. Podremos seleccionar un monstruo de efecto que controle nuestro adversario y negaremos sus efectos. Durante la fase de batalla cuando este monstruo es invocado por sincronía. Podemos destruir todos los monstruos de nivel 5 o mayor que controle nuestro adversario. Y su último efecto se activa cuando es destruido. Lo podremos colocar en la zona de péndulo. Predaplant o Freeze. Scorpion. La carta pues que deberán llevar por 3 chicos si piensan jugar el deck Predaplant. Este escorpión al ser invocado normal o especial. Podremos mandar al cementerio un monstruo desde la mano e invocar desde el deck un monstruo Predaplant. Acelera bastante el deck. Y con este efecto pues podremos empezar nuestros compas. Dragón de fusión hambriento venenoso. El monstruo Az de Yuri. Se invoca con dos monstruos de oscuridad en campo. Cuando es invocada por fusión podemos hacer que esta carta gane ataque igual a un monstruo del adversario invocado de modo especial. Su otro efecto es que este monstruo puede copiar efectos de otros monstruos en campo que tenga nuestro adversario. Pero tiene que ser mayor o igual a nivel 5. Y claro que tiene que tener mismo nivel. Si no pues no podría copiar su efecto. Y su último efecto se activa cuando es destruido. Podemos destruir todos los monstruos que controle nuestro adversario que hayan sido invocados de modo especial. Y la última carta UR que tiene esta caja es... La herencia del verdadero Draco. Una mágica continua. Con el siguiente efecto. Podemos robar tantas cartas como la cantidad de tipos de cartas. Verdadero Drago y Rey Verdadero mandadas del campo al cementerio este turno. Durante la mind phase después de que se resuelva este efecto. Podemos invocar por sacrificio un monstruo verdadero Draco o Rey Verdadero. Y su último efecto se activa cuando es mandada de la zona de magia y trampas al cementerio. Podemos seleccionar una mágica o trampa en el campo y ¡pum! destruirla. Dualistas. ¿Qué opinan sobre la llegada de esta cajita? Me gustaría hacer el pack opening como solía ser los chicos. Pero lamentablemente no cuento todavía con tiempo disponible. Ya saben pues porque todavía siguen explotándome en el trabajo. Solamente el día de hoy tuve tiempo. Como les comenté en el video pasado. No recuerdo si fue en este. No pude ir pues porque no hay carros y están haciendo huelgas. Así que aproveché este día para grabar los videos. De hecho tengo como cuatro videos ya grabados. Bueno que tengo que grabar ya me faltan solamente dos para luego subirles durante la semana. Anzucitos. Las gemas sí, sí las tengo pero bueno. Quizá en un directo ya luego después de que termine. Mi trabajo y ya. En fin chicos dejen en comentarios pues que opinan sobre esta cajita. Alguna carta, algún arquetipo que les haya gustado su llegada. Ya hemos visto varios péndulos. Hemos visto lo de Perdaplam también. Ya saben dejar en comentarios. Y además irán por una carta en específico de esta caja. Les deseo mucha suerte a todos mis anzucitos pues que vayan a hacer apertura de esta caja. Si les gusta el venenoso dejen su Yomi, Yomi chicos en comentarios. Paletazo. Nos vemos en el siguiente video. Y yo se me cuidan bastante. Y bye. Bye. Adiós.